Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero y aquí estamos, como cada semana, listos para hablar de lo más relevante en cuanto a fútbol nacional e internacional se refiere, en una semana en donde hemos tenido muchísima información, no solo de la Liga MX, sino también del plano internacional. Para lo cual, como ya es una costumbre, nos hemos dado a la tarea de invitar a grandes amigos y expertos para que compartan con nosotros su punto de vista respecto a los temas más relevantes. Saludo primero con muchísimo gusto a mi querida Anaí. Anaí, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanito, Iván, Marcos. Ya saben, un placer estar aquí con ustedes, como todos los lunes, hablando precisamente de lo que dices, de toda la información que tenemos de fútbol nacional, internacional, de nuestra Liga. Entonces, pues bueno, se va a poner bueno aquí la plática y el debate. Efectivamente, y déjame saludar ahora también al buen Iván Ruiz. Iván, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Juanito, Marcos, Anaí. Pues sí, una semana prácticamente ya de recta final en Liga MX, donde todo puede pasar, todo puede pasar todavía, aunque ya hay varios que están totalmente calificados, como es el Cruz Azul, Toluca, ya hasta el propio Tigres, ¿no? Pero creo que ya, ya se vio para dónde va esta bonita Liga MX. Sí, de acuerdo, entramos en la parte interesante, pongámoslo entre comillas, de la Liga MX, aunque todavía van a, pueden cambiar algunas cosillas por ahí, en lo que resta de estos últimos compromisos. Marcos Solvera, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, Juanito. Hola, Iván, Anaí. Me iba bien hasta las once de la mañana de hoy, pero aquí estamos. Eso. Puestos, listos para empezar. De acuerdo, de acuerdo, ahorita vamos a tocar información también del plano internacional, porque tenemos precisamente cosas que discutir, que están recién saliditas del horno. No, y se ve que me va a ir peor al rato, entonces. ¡Hombre! Los quince minutos me va a ir peor, entonces. Tranquilo, tranquilo, Marcos, ahorita vemos en qué acaba la novela, pero por lo pronto hablemos de lo ocurrido, justamente vámonos por partes, dirían, por ahí, en nuestra H Liga MX, porque se jugó la jornada número catorce de esta apertura dos mil veinticuatro, bien lo mencionaba tanto Anaí como Iván y el mismo Marcos, que estamos entrando ya en una etapa decisiva, madura del torneo, en donde evidentemente ya estamos incluso viendo quiénes van a ser los equipos que se están perfilando para evidentemente entrar a lo que será la liguilla de manera directa, los que están disputando el play-in, y bueno, el resto de los equipos, ese pelotón que todavía como que pues anda deambulando por ahí, entre no quedar en los últimos lugares, entre aspirar a meterse al play-in, arañando como sea, en fin, después de todo, mi querida Anaí, me gustaría empezar contigo preguntándote a tu parecer qué fue lo más destacado de esta fecha número catorce, porque mira que tuvimos algunos resultados bastante, bastante interesantes, otros para no variar para el olvido, curiosamente, ¿no? Se jugó ayer por la noche un Juárez contra San Luis, que yo sé que igual no lo vamos a analizar muy a fondo, pero tremendo partido, ¿no? Seis anotaciones, no dábamos un peso por él, y mira lo que son las cosas, ¿no? Desafortunadamente creo que ni Dios padre lo terminó viendo ese juego, pero vaya, son de las situaciones que llaman poderosamente la atención de nuestra Liga MX, Anaí. Sí, bueno, hay partidos que sí están para el olvido, la verdad, pero destacaría muchísimo lo que hizo el Cruz Azul, que sigue ahí como líder de la competencia ante un partido muy atractivo que era contra Pumas, que yo pensé que Pumas iba a dar más batalla, pero bueno, el Cruz Azul ahí, sacando la casta, va por el récord ya de puntos en torneos cortos, entonces, bien ahí la máquina, está imparable, ¿eh? Están imparables. También destaco lo que hizo el América, digo, me pesa un poquito, pero pues sí, una gran victoria que se lleva ante el ante Rayados, que también era un duelo muy interesante ahí, también Toluca, Toluca que no lo descartemos como un favorito candidato al título, que ganó 3 a 1 al equipo de Necaxa, a un Necaxa que ahí está tambaleando el director técnico, si no es. Dicen que ya se va, dicen que ya se va. Hasta por irse, con un hat-trick de Canelo Angulo, por cierto, uno de mis jugadores. Dicen que ya se va, Ventanes, así que bueno, hay que checar ahí esa parte, y también, bueno, no me gusta hablar de ese tema, ni de ese partido, pero lo tengo que mencionar, también la derrota del Guadalajara, sorpresiva ante un Puebla. Hombre. De seis partidos sin poder ganar, pues ya lo logró con el Guadalajara, o sea, justamente con Chivas. No sé qué le pasó ahí a mis Chivas, pero bueno, ahorita lo vamos a platicar, supongo, más detenidamente, pero yo destacaría esos partidos porque me parecen atractivos, sorpresivos, y sobre todo que ahí van los equipos de arriba enfilándose ya a la liguilla de manera directa. De acuerdo, vaya, este, sí, ahorita vamos a tocar también el tema de Guadalajara, pero pues no pasó nada, Anaí, ya hasta se fueron de fiesta, ya están contentos, no pasó nada. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en el tema de de las fiestas de octubre, porque está con todo allá, precisamente por la Perla Tapatía. Ahora, hablando precisamente de uno de los encuentros más atractivos, como bien lo mencionaban ahí, Iván, coméntanos algo, lo que ocurrió en Ciudad Universitaria, ese juego de Pumas contra Cruz Azul, porque vaya, el momento que atravesaba Universidad, al menos por números, se veía bastante interesante, porque precisamente ya le habían ganado al conjunto de América, porque se metieron al gigante de acero y sacaron un resultado positivo, habían acumulado, me parece, una buena seguidilla de encuentro sin derrota, y si bien no enfrentaron al conjunto de Pumas con todas sus piezas, porque termina faltando, entre otros, Julio, que es el portero titular del conjunto Aurea Azul, la verdad es que desde muy temprano se vieron abajo en el marcador, no sé si el no contar con estos jugadores haya sido determinante, a tu parecer, para que el conjunto de Pumas, pues, se llevara esta derrota en casa, Iván. Pues, fue una mezcla de cosas, empezando primero por la parte de las ausencias, si Julio González no pudo estar por una molestia muscular, que el lema después, y que después me enteré que pudo haber sido muchísimo más grave, que pudo haber llegado a una consecuencia de perderlo por unos meses, el propio doctor le confiesa que estuvo a dos segundos de que pudo haber sido ligamento cruzado, pero no pasa nada, igual Lisandro Magallán, que pudo haber tenido una verdadera fractura allá en Monterrey, al final los dos se descartan, prefirieron no arriesgarlos entre Agil Alcalá, y mete una línea de cinco, con un Ulises Rivas, que obviamente sabemos que no es defensa central, lo mete como una especie de líbero, ayudando a la contención, no le sale, Caicedo también estaba lastimado del cuello, parece que estaba lastimado del cuello, y así salta al terreno de juego, no le salen las piezas, y al segundo veinticinco, que es la realidad, al segundo veinticinco, es cuando llega Ángel Sepulveda y hace el gol, prácticamente ahí sentenció el partido, después viene el tiro de esquina donde Caicedo también pierde la marca, hay una marca por zona, todos van para la derecha, dejan solo a Rivero, que fusila a Agil Alcalá con el cabezazo, no puede hacer mucho, dos a cero, y ahí se baja un poco la revolución, es cuando Lema comienza a entender que con estos jugadores, con el material que tenía dentro de la cancha, esto no iba a funcionar, prefiero otra vez entrar a la línea de cuatro, saca Caicedo que sí, traía una Tortícolis, entra Rubalcaba, que prácticamente no hizo absolutamente nada, pero con eso contuvo ya un poco más Pumas a un Cruzul que también le bajó a las revoluciones, creo que el Cruzul que vimos en los primeros veinticinco minutos es el potencial real que tiene, y que pudo haber tenido muchísimo más, yo creo que le salió muy barato a Pumas, llegan al segundo tiempo, en el segundo tiempo creo que bajan todas las revoluciones, Pumas creo yo que pudo merecer un poquitito más un gol, por ahí la que se pierde el Chino Puerta, y en los cambios, cuando viene el cambio de Michel Rodríguez, que sin duda es una pena, porque en una jugada tan intrascendente, se rompe la tibia, ¿no? Y prácticamente seis meses fuera, el chico que no había tenido mucha continuidad, no le había metido mucho lema, estaba tratando de como revolucionar el partido, metiendo más extremos, viene a la lesión, se quedan con diez, creo que Cruzul lo entiende, después también con la lesión del Toro Fernández, que igual también es muscular, no es nada grave, pero prefieren no arriesgarlo, pero sí Pumas, creo que falla primero en el terreno táctico, lema se equivoca al tratar de meter otra vez la línea de cinco que tanto le había funcionado, pero no con estos centrales, ¿no? Ulises Rivas pierde por completo la marca de Sepúlveda, y ahí es donde sale el primer gol, en el segundo si Caicedo no estaba bien, ¿para qué lo metes en una parte de zona para que marquen ahí a cualquiera? Entonces, creo que le cuesta el partido de esos primeros veinte minutos, veinticinco minutos, y después creo que Cruz Azul se la llevó leve, se la llevó bastante barquito, pero tienen un potencial espectacular, vimos quizá al mejor equipo del torneo, no tengo ninguna duda de que Cruz Azul es el mejor equipo del torneo, es el mejor armado, el que está embalado, pero tienen un severo problema, un severo problema que son veinte, diecisiete días, casi diecisiete días que van a parar, no hay más, Cruz Azul va a tener que parar diecisiete días entre fecha FIFA y Play-In. La calendarización. Obviamente parece que ya amarraron un partido contra Tigres, parece ser que ya amarraron un partido contra Tigres amistoso. Pumas obviamente está peleando por entrar entre los seis primeros, yo creo que lo va a hacer, tiene veinticuatro puntos, va a Guadalajara, una, un estadio que obviamente se le ha dado muy poco al conjunto universitario, pero donde ya va a poder tener a Julio y a Magallán, ahora sí va a poder tener a su línea de cinco completo, que sí le falta mucho. Obviamente si a Pumas le quitas piezas, sí falla en desconcentraciones, no tiene el material humano para poder cubrir esas plazas, pero creo que se le puede competir por completo a un Guadalajara que es muy ambivalente, que es bastante, es una incógnita cada vez que vemos un partido de Chivas, puede dar un gran partido y luego puede tener unas cosas espantosas, pero así están, así lo ha dibujado la directiva del Guadalajara. Entonces va a ser un partido interesante, que siendo que no se jugaba mucho, de nueva cuenta, Pumas tiene veinticuatro unidades, Sierra contra Querétaro y Sierra contra el Mazatlán, que prácticamente son la parte baja de la tabla y donde Pumas puede conseguir sin ningún problema los seis puntos con los cuales entraría treinta y con los cuales entraría entre los cuatro o cinco primeros. Entonces, a pesar de todo, yo en la sensación que viene el estadio y que lo sentimos los que fuimos a cubrir, es que la afición tampoco estaba tan sorprendida de lo que había sucedido y no se sentían tan mal viendo el espectáculo que fue Cruz Azul en los primeros veinte minutos, creo que apaciguaron mucho las circunstancias, el Olímpico prácticamente estaba lleno de gente de Cruz Azul, no hubo incidentes, y eso me llamó mucho la atención, creo que las aficiones, y hay que aplaudirlo muy bien, las aficiones se comportaron de una manera espectacular, pensando que Cruz Azul ahorita se sienten en las perlas de la Virgen, están subidos en un tabique, todo está perfecto, pero esos diecisiete días pueden costarle demasiado. Y ya por último, finalizar con el tema de Martín Anselmi, que lo quieren llevar a otro lado, pero me gustó mucho el detalle, ¿no? Hasta el final de la conferencia, le mando unos buenos deseos a Miquel Rodríguez, porque ve de primera mano cómo se rompe la tibia, le manda muchos saludos, y la sobriedad, ¿no? La sobriedad que tiene de decir que Pumas era un equipo con una defensa espectacular, y que lo demostró todavía, ¿no? A pesar de todo, Cruz Azul, entre las fallas y entre las atajadas de Gil Alcalá, que tampoco se ve tan mal, a excepción de los tiros de esquina, donde se estaba pasando por completo, pero Gil Alcalá cumplió. No puedo decir que le está compitiendo a Julio, pero por lo menos le compitió. Sí, es un portero que ya lo hemos visto, ¿no? En otras ocasiones con Pumas, y mal no lo ha hecho, digo, es cierto, ¿no? Es espectacular, y quizás obviamente el titular indiscutible es Julio, pero creo que para ser un segundo portero no lo hace del todo mal, ¿no? Vaya, ahora le toca entrar en un partido bravo enfrentando a un equipo que es hasta el momento espectacular, como es Cruz Azul, y le cuesta, evidentemente. Pero ahora hablando precisamente del otro lado de la moneda, Marcos, bueno, acá cada que te hemos tenido, nos has dicho que todavía no te convence Cruz Azul, que no se las vas a creer hasta que no entreguen y levanten la copa, pero vaya, es innegable que como bien lo menciona Iván, ahorita son, me parece, el equipo a vencer, están muy cerca de romper ese récord de puntos, un récord que curiosamente también estaba Cruz Azul, ¿no? Que lo tuvo con Juan Reynoso, y que ahora me parece que está a la mano precisamente el batirlo, porque evidentemente si uno ve el calendario, no es como que se le vengan los rivales más poderosos, ni mucho menos, y la pregunta acá, Marcos, será si le va a alcanzar a Cruz Azul, ¿crees que le pueda alcanzar para mantener este ritmo no solo en la recta final de este torneo, sino para lo que será la liguilla, Marcos? Que no se nos olvide que la liguilla es otro torneo, es muy cliché, ¿no? Es muy cliché decir que la liguilla es otro torneo, pero es la verdad, digo, hoy yo no creo que América tenga inconvenientes para calificar vía play-in, o sea, independientemente del rival que le toque, América va a estar en liguilla, y América calificando en el lugar en el que está ahorita que es en el décimo, pues te toca enfrentarte a América otra vez, ¿no? Y ahora en cuartos, entonces... Pero ya le ganaste en temporada regular, Marcos. Sí, sí, Juan, pero José Iván no me dejará mentir, o sea, ha habido ocasiones en donde América es, aún sin ganar en temporada regular, América es superior a Pumas o gana en temporada regular, y ya vimos, ¿no? Hace que un año y medio que lo termina echando Pumas a América en la liguilla, cuando la víctima Clara era el club universitario, ¿no? En la liguilla todo puede pasar. Yo creo que incluso hoy que Pumas esté en la liguilla es un peligro para cualquiera. O sea, hoy Pumas puede... Pumas, a pesar de que muchos quieren a Lema fuera, creo que esta es la oportunidad perfecta para que Pumas rompa su maldición, su mala racha de once años sin poder ser campeón, ¿no? Creo que... Ok. Va más por ahí, porque aunque no estén jugando bien, aunque no sean espectaculares como el cruzazón de Martín Anselmi, tienen pegada. Y si Lema hace alusión o hace uso de la garra universitaria y de lo que implica jugar en el club universidad, claro que Pumas es contendiente y claro que Pumas va a ser un peligro para el que sea, ¿no? O sea, para el que se enfrente al club universitario, va a ser un peligro desde cuartos de final hasta donde lleguen. Claro. Y sigo sin creerlo, Cruz Azul tiene que entregar el campeonato, si no, no sirve de nada del récord de puntos, la mejor defensa, un partido perdido, un partido empatado, solo el equipo que más goles anota. Pero acá si no entregas resultados, no sirve de nada, qué bonito, vas a ser un equipo de época, ¿no? Vas a pasar a la historia por Anselmi, por los puntos, por Yakumakis, pero si no ganas el título no sirve de nada. Digo, ahora sale, son tres millones de dólares la cláusula de Anselmi, si viene la selección de Argentina o si viene la selección de México por él. Tres millones. Cinco millones si viene un club europeo por Anselmi. Y son ocho millones de dólares si el equipo interesado en Anselmi es de Liga MX, MLS, Arabia Saudita, o Argentina. Cualquier liga que no sea de Europa, la cláusula de Martín Anselmi está en ocho millones de dólares. ¿Crees que se vaya, Marcos? Anselmi tiene para irse. Y no me extrañaría que terminado su contrato, o incluso el siguiente año futbolístico, no 2025, sino para la apertura 2025, es decir, en un año, Anselmi ya no esté acá. Digo, creo que un entrenador que juega así, que le mete este tipo de intensidad de sus equipos. Digo, aparte, los arma bien. Sí, debe llamar la atención en otras latitudes. Habrá que ver, y yo creo que lo tiene, creo que Iván Alonso tiene un plan B, pero obviamente mientras no haya necesidad de usarlo, no lo vamos a conocer y lo único que lo sabrá será Iván Alonso. Sí, de acuerdo. Bueno, obviamente ahorita este gran momento tiene ilusionadísima a toda la nación celeste, ¿no? Porque es muy notorio que en este partido, con un Pumas que llegaba con buenos números, repito, ¿no? Quizás las formas a lo mejor no son las que terminan de convencer, pero atención, ¿no? Que ya le había ganado la América, que se metió al Nemesio y le empató, que le sacó también un empate a Rayados allá en el Gigante de Acero, que obviamente ha hecho pesar Seú como hacía tiempo que no se hacía. Y ahora, bueno, Cruz Azul, en un minuto, le esclava al primero, en menos de 20 minutos ya esto iba 2 por 0, lo resolvió muy fácil. Pero eso te habla de que Anselmi estudia muy bien al rival. Claro. Anselmi planteó el partido con las ausencias de Licha Magallán y de Julio González, y sabía muy bien cómo hacer daño al club universidad, que es como el Real Madrid de los galácticos, ¿no? Perdón la comparación, pero son 11 y 3 más, 11 y 3 más, ¿no? Que es lo que tiene el lema. Bueno, así lo dijo una vez, también hubo Sánchez, Marcos, entonces no te estás volando, una vez también, así es la comparación, o sea. Sí, es que son 11 y 3 más, ¿no? O sea, creo que hoy Pumas no tiene un fondo de armario lo suficientemente amplio para poder ocupar las bajas de hombres tan importantes como lo es Licha, ¿no? Porque no esperas que tu portero se te lesione de la manera en la que se pudo lesionar Julio, ¿no? Un portero casi casi es intocable y que se te lesione así, creo que nadie tiene eso en mente. Se lesiona a Mier y entra Andrés Gudiño y este Cruz Azul, mira, para abajo. Creo que... ¿Tanto así? Sí. Creo que al final Anselmi hace la tarea, estudia bien al rival, por eso caen goles en el segundo 25 y en el minuto 12, creo que el Ema, si hubiera movido un poco las cosas, si hubiera jugado en función, a lo mejor de neutralizar a Cruz Azul y después hacer su juego, pues este partido no hubiera quedado 2-0 y a lo mejor lo hubieran ganado los Pumas, ¿no? Pero si eso habla de que Anselmi estudia muy bien al rival, prepara muy bien los partidos en función de lo que le va a afectar al rival y es por eso que la gente va al estadio, porque hay equipos de Cruz Azul que daban resultados, pero que no convencían, que no jugaban del todo bien, ¿no? Y a pesar de llegar a finales, muchas veces el estadio no estaba completamente lleno o había una entrada mediana. Creo que también el hecho de que Cruz Azul esté jugando en el Ciudad de los Deportes, te lo digo yo, a mí me gusta más ir a la Colonia Nochebuena que ir al estadio Azteca, ¿no? Sí, claro. Y al revés, Marcos, a los profesionales de la América no les gusta ir al Azul. Sí, no, se sienten muy cómodos. Y eso refuerza mi teoría de que el americanista vive en Coapa y que el único americanista que vive en la Ciudad de México vive en Coapa, ¿no? Y de ahí son un equipo muy arraigado. Pero a Cruz Azul también le ha venido muy bien eso, regresar al estadio de la Colonia Nochebuena y este equipo juega muy bien, ¿no? Y por eso la gente va y responde. Seguramente el sábado va a ser un lleno total porque aparte es a las cinco de la tarde. Sí, un horario en el que ya estaba muy identificada la afición celeste, evidentemente recordando, ¿no? Lo que ocurría precisamente hace algunas temporadas antes de estas mudanzas, en donde se fueron antes de irse a la estadio Azteca. Ese era el horario, precisamente, del Cruz Azul. Sábado a las cinco y ahora se va a venir precisamente otro duelo en ese horario. Ahora, bueno, pasando a otro partido, Anaí, no tenemos que hablar, evidentemente, lo ocurrido con el Guadalajara porque, válgame el cielo, Anaí, o sea, es como de no creerse lo que pasa a veces con las chivas. Bien lo dice Iván y creo que tiene toda la razón, ¿no? Últimamente lo de Guadalajara ya es una incógnita porque venía de vencer al conjunto de Pachuca. Algunos ya estaban diciendo, bueno, ya encontramos al hombre, al Salvador, en Ortega. Después viene este tropiezo contra el conjunto de los camoteros y ya nos lo quieren quemar en leña verde. Dicen que no sirve para nada. O sea, bueno, realmente también no sé qué cara de Guadalajara esperar porque ahora les gana el Puebla. Un Puebla que creo que no les ganaba desde que estaba el Arcamón o una cosa por el estilo. Y ahora el Puebla, con el Chepo de la Torre, viejo conocido también del equipo rojo y blanco, les termina ganando 1 a 0. Con ello, pues, no voy a decir que los está eliminando ni mucho menos, pero creo que mucha parte de la afición ya estaba contando con esos tres puntitos y ahora, evidentemente, van a tener que esperar un poco para ver si pueden escalar posiciones. Ojo, también, Anaí, es un todo un tema lo de los futbolistas, porque yo entiendo que a lo mejor algunos están en su tiempo libre y lo que tú me digas, pero no puedes después de una derrota publicar un video en donde estás echando la copa como si no hubiera pasado absolutamente nada en un momento en donde el equipo me parece, dicen por ahí, no, el horno no está para bollos. Entonces, ahorita me parece que tendrían que comportarse o ser un poquito más cuidadosos, igual ya no comportarse, ser un poquito más cuidadosos en ese aspecto, ¿no crees? Sí, bueno, ahorita hablamos de ese punto, primero quiero hablar del partido, que la verdad es una derrota dolorosa, a más no poder para el Guadalajara, que creo que pecó un poco de soberbia, creo que llegaron muy conciaditos y creo que aquí en el duelo de estrategas Les atajó el guacho, el guacho, el guacho les atajó todo. Sí, no, bueno, el guacho, o sea, el guacho, ¿cómo te puedes esperar que el guacho te ataje todo? O sea, no puedo creer, Chivas, un mal partido, un mal planteamiento, no sé qué le pasó al equipo, se descompuso un equipo que, primeramente, como lo dije, el Chepo de la Torre mandó todo el arsenal bien parado en la parte defensiva, línea de cinco, empezó a desesperarse el Guadalajara, empezaron a tirar centros a diestra y siniestra, pero sin ton y son, o sea, realmente hay que decirlo, o sea, centros y centros y centros, el guacho sacando todo, Chivas empezó a desesperarse, sobre todo en el segundo tiempo, y Puebla, pues, cuando tuvo la oportunidad de meter ese gol, lo metió, obviamente, ¿y qué hizo? Pues, si ya estaba defendiéndose de por sí con el empate, pues, ya con un gol, pues, se fue atrás, atrás, y Chivas, pues, no, o sea, la verdad, no hubo ni por dónde cayera algún tiro peligroso, o sea, yo realmente vi a un Guadalajara descompuesto, desconcentrado, y con algunas oportunidades que no aprovechó, hay que decirlo, Chivas tuvo un mal juego en muchos sentidos, también hay que tomar en cuenta que Chivas trae muchas bajas, o sea, no está el Tiba Sepúlveda, a Chicharito. Pero era el Puebla, Anaí, era el Puebla, o sea, no, no se estaban enfrentando a tigres, ni a rayados, ni a Cruz Azul. Bueno, pero, pero espérate, son bajas importantes, no estaba la hormiga, y tampoco está el hombre del Guadalajara, el hombre que ha cargado en sus hombros al equipo durante todo el termino, que es el Piojo Alvarado, y el Piojo Alvarado es una baja importante, y no es justificación, no es justificación, pero creo que sí le hizo falta a Chivas, te digo, en duelo de estrategas, ahí se comió muchísimo al profe Ortega, mal partido, mal partido para el Guadalajara, hay que decir, jugaron mal, no jugaron a nada, importante victoria para el Puebla, que también venía, insisto, de seis derrotas, con problemas de vestidor, sí sabemos aquí lo que pasó con el hijo del Chepo de la Torre, que por ahí tuvo problemas, este, con un jugador, que lo terminaron corriendo, bueno, entonces todo indicaba que Chivas tenía así toda la mesa puesta para ganar, creo que pecaron también de soberbios, pero insisto, fue un mal partido, donde se les va, de momento, la calificación de manera directa que hubieran amarrado en ese momento, ahorita pues ya siguen ahí en zona de play-in, todavía dependen de ellos mismos para calificar, ojo también con eso, no es que también ya se les haya escapado la liguilla definitivamente, ahí van, ahí van, pero se les viene medio complicado el cierre del torneo, porque van contra Pumas, van a visitar a Santos, y van a Santos, y después reciben a San Luis, o sea, está más o menos, pero no sabemos qué esperar de Chivas, que. Santos no le gana a nadie, por Dios, Santos es un flan. Sí, pero pues es que ya no se sabe, así deseamos de Puebla, así deseamos de Puebla, decían, ah, Chivas va a ganar, además va a golear, no, o sea, realmente no sabemos qué esperar, yo ya no sé qué esperar de este equipo, de verdad, espero que el profe Ortega termine el torneo y se vaya, digo, yo no lo quiero tampoco sacrificar y decir que él tuvo la culpa, no, pero insisto, yo desde un principio lo dije, no es técnico para el Guadalajara, a menos que gane el campeonato. Ah, no, bueno. El profe Ortega se tiene que ir, sí, o sea, no pido menos, no pido menos, sí, de verdad, tienen que tener un proyecto ya consolidado, un proyecto a largo plazo, donde de verdad la gente quiera trabajar, quiera estar ahí con el equipo y se comprometa, no deja todas las cosas a la mitad, como ya hemos visto, que viene arrastrando el equipo, muchos dicen que te dejar al profe Ortega también es tirar el torneo por la borda, yo creo que no, yo creo que no, o sea, algo se podrá hacer y como dicen, bueno, ya Chivas en liguilla podría ser un rival peligroso, pero realmente está complicada la situación, sobre todo por estas irregularidades, o sea, que vemos partidos buenos, partidos malos, bajas, importantes, pues a ver cómo le valgo a arrajar en este cierre de torneo, yo espero que por lo menos pueda calificar en play-in, pero bueno, todavía tiene posibilidades de calificar de manera directa. Y con respecto a lo de Alan Mosso, yo lo único que voy a decir es que, no es que lo defienda tampoco, pero es su día libre, es su día libre, en qué trabajo te regañan, te castigan por hacer algo en tu día libre, ¿no? No, o sea, obviamente cada quien, yo sé que es un atleta profesional, evidentemente, es un jugador que aparte no es la primera vez que ocurre, y es curioso, ahora no nos enseñamos quizás con Mosso, evidentemente esto ha pasado con varios elementos del Club Deportivo Guadalajara, no de ahora, de mucho tiempo atrás, sabemos que ahorita allá en Jalisco están las fiestas de octubre, que es evidentemente algo muy tentador para algunos de sus futbolistas, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Creo que ahorita el horno no está para bollos, la situación de Guadalajara no es como para que estén, evidentemente, publicando esto. Yo no sé si él fue el que subió como tal el video, o si fue alguien que se lo terminó filtrando, pero también, si fue alguien que se lo terminó filtrando, pues qué amistades, ¿no? Porque simple y sencillamente estás exhibiendo a tu amigo, y lo estás quemando a la luz pública, ¿no? O sea, eso ya también es una cuestión que creo que se tendría que tener mucho más cuidado, y bueno, obviamente, pues no era el momento, porque vienes de una derrota contra el Puebla, repito, contra el Puebla, y ahorita te terminan enfocando así, pues dices, ¿qué horas traes, no? Sí, digo, insisto que no estuvo bien, evidentemente él no fue el que subió el video, fue un conocido, ahí se filtró, ni modo, lo exhibieron, está mal, claro que está mal, sobre todo porque es un deportista, es una figura pública, vienen de una derrota, como bien lo dices, pero pues también no hay que hacer leña del árbol caído, ni satanizado, o sea, lo que hizo Mozo fue lo que hace cualquier persona en su tiempo libre, ¿no? O sea, no lo podemos castigar tanto ahora. O sea, sí, en Chivas pasa este tipo de cosas, se hace un escándalo, pero sí se hace en cualquier otro equipo, cualquier otro jugador puede hacer cosas hasta peores, y nadie dice nada, o sea, nadie dice nada, pero cuando se trata de Chivas, porque Chivas vende, hay que decirlo. No, sí, pero no es la primera vez que ocurre también, ¿eh? Y con Mozo no es la primera tampoco, con Mozo hace poquito, igual en un carro iba echando la fiesta, cuando estaba en Pumas también, una vez echándose unos caballitos, o sea, yo, y ojo, ¿eh? No es nada en contra del futbolista, pero igual no hace mucho, echando los jugadores, echando petardos a la sala de prensa, digo, vágame el cielo, ahorita tiene que haber, tiene que haber, me parece que alguien que llega a poner orden en el vestidor, porque también no es posible que te estás jugando a la clasificación, y ahorita es como que todos hacen lo que quieren, ¿no? También. Sí, es que también llega un punto en que dicen que, por ejemplo, Fernando Gago les exigía mucho la cuestión del peso, la cuestión del horario, en esa parte de la disciplina sí dicen que les exigía mucho Gago, entonces creo que ahora también de alguna manera se están relajando un poquito los jugadores, en muchos sentidos, ¿no? Entonces también hay que poner orden en ese aspecto, porque no creo que debe de haber como tal una sanción por parte del equipo, ¿no? Pero sí una llamada de atención, porque sobre todo por cómo están las cosas en el equipo, por todo lo que se viene arrastrando, por lo del piojo precisamente, por tantas cosas que han sucedido dentro de, más bien fuera de la cancha, dentro del vestidor, creo que pues sí tienen que tener por lo menos una llamadita de atención, una cuestión de disciplina, pero hasta ahí, digo, tampoco juzguemos tan fuerte al futbolista. Y no es porque sea Alan Mosso, que yo lo quiero mucho, pero que soy su fan, que es Alan Cafumoso, pero sí, digo, también no es para tanto, en mi punto de vista. Bueno, me parece que igual todo va a quedar en una situación interna, así como hay que recordar, ¿no? Hace mucho lo de Alexis Vega y Antuna, en donde se pusieron sanciones internas y ya ahí quedó el tema, ¿no? Obviamente, pues esto es obviamente ya jurisdicción del Club Deportivo Guadalajara, y ellos sabrán si lo hacen o no. Digo, si no pasó nada con el piojo, no creo que pase nada con Mosso, ¿no? Entonces, ahí está simple y sencillamente como que el detalle de lo que ocurrió con el Deportivo Guadalajara. Ahora, bueno, vamos a dejar un poquito el tema nacional de lado, y me gustaría ir con Iván para preguntarle su opinión respecto a lo que ocurrió el día de hoy. Iván Ruiz, bueno, hoy se da precisamente la gala del famosísimo Balón de Oro, la entrega de este galardón que pues anteriormente no llevaba poderosamente la atención para ver quién se lo daban. Aparentemente, pues todo estaba enfocado en que el mejor futbolista del año era el que tenía que quedarse con este premio. De, bueno, de un tiempo para acá, tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo lo dominaron de pe a pa. Fue prácticamente una década en donde estos dos se repartieron los premios. Y apenas vamos saliendo, ¿no?, precisamente de ese periodo. Y ahora nos topamos con que en principio se pensaba que Vinicius, futbolista del Real Madrid, iba a terminar por quedarse con el Balón de Oro. Y, oh, sorpresa, hoy nos vamos enterando con que Rodri, este futbolista español del Manchester City, era el favorito, digámoslo así, y quien al final de cuentas se termina quedando con el Balón de Oro. No sé, mi querido Iván, a tu parecer, ¿fue justa esta premisión realmente Rodri es hoy por hoy el mejor futbolista del mundo, Iván? No, pero, este, pero pues al final los que lo nominan es tan súper, porque es que ya no sabes qué tiene más peso, si este Balón de Oro, si de BES, si los premios que dan en las Copas, en las Copas, en las Copas, en la Eurocopa. O sea, mira, se nota que ya es más un evento para influencers y youtubers, si no hay que me digan que estaba haciendo Steve e Ibai dentro del recinto donde están los futbolistas, al final ya es una cuestión de quién es más popular, ¿no? Y en ese sentido creo que también estuvo mejor la novela externa de lo que sucedió con la gente del Real Madrid, que prácticamente tenían vuelos listos, una fiesta lisa, prácticamente todo armado para que Vinicius fuera alzado como el mejor jugador del mundo por el Balón de Oro, y les dan el pitazo, ¿no? Un pitazo que incluso llegó a oídos de Fabricio Romano, que es el primero que dice, no van a viajar, ya saben que Vinicius no va a ganar, no saben si Carleto va a también estar premiado, entonces prefieren no presentarse y no hacer como... Y además, obviamente todo el que ha estado perfección del UEFA, ¿no? Que se están guardando un poco el rencor y se están guardando un poco una vengancita por ahí para Fiorentino Puebes, por todo este tema de la Superliga y porque quiere seguir reactivando a la Superliga. Entonces, prefirieron no, prefirieron apaciguar este punto y Rodri se lleva el Balón de Oro, pero yo no sé si tarde. Yo creo que el mejor momento de Rodri fue el año pasado, cuando el City fue campeón, cuando España estaba... cuando él era un titular, no solamente titular indiscutible con España, sino que era el mejor antes de que surgiera la Minyamal. Creo que a Rodri lo están... para mi gusto lo están premiando porque no tenían nada más que decir o no tenían otro jugador más brillante este año porque obviamente no pueden... ya no pueden premiar a Messi porque está en la MLS y porque cómo se va... ¿Cómo van a premiar a un jugador del MLS? No la Copa América, Iván, ¿eh? O sea, si era por justificación... Si era por justificación estaba Lautaro, o si era por justificación... Igual, ahí estaba la Minyamal. A pesar de todo, hoy por hoy la Minyamal quizá es el mejor jugador del mundo, aunque no sabemos, puede que le pase lo mismo que a Anzufati, porque a Anzufati le estaban cargando los mismos milagros y mira dónde pasó, ¿no? Pero sí, creo que... no sé si es un robo real. Vinicius tuvo una gran participación en la Liga, tuvo una gran Champions League, pero con Brasil simplemente fue desastroso. Fue desastroso. Hoy ningún jugador en el mundo... Ni Rodri, porque obviamente si vemos en el terreno de lo que fue el Manchester City, el City tampoco pasó a la final de la Champions este año. Entonces, o sea, sí fue campeón con España y sí fue parte importante de esta Copa para el conjunto ibérico, pero de ahí en fuera no fueron completos. No hubo un jugador completo como si en su momento fue Cristiano, como si en su momento fue Messi, que ganaron estos Balones de Oro, donde si eran completamente completos, válgame la redundancia, en el sentido de estar en Liga y estar en su selección muy bien. Entonces, yo no creo que sea un robo, Marcos. Realmente no creo que sea un gran robo, un robazo. Creo que a Vinicius lo que le hace falta también es un poco de humildad. Es un poco de empezar a expresar con más acciones dentro y fuera de la cancha de por qué merece ser el mejor jugador del mundo. Yo no dudo de su calidad. Ahí está. Meteo muchos goles, mete muchas asistencias. Fue el jugador más desequilibrante del Madrid. No tengo la menor duda de eso, pero sí contó mucho el tema extracancha. Lo de su documental en Netflix, lo de las acusaciones de racismo, lo de el espaldarazo que le da Florentino. Esa es una cuestión de imagen. Y recordemos que la FIFA, así como los Óscares, que siempre se los he dicho, como los Óscares y la FIFA, la política también cuenta. Y cuenta demasiado cuando tú ves, los ganadores de los Óscares tienen que ser gente impoluta, que no se meta mucho en problemas, que sean historias desgarradoras, que los actores también tengan afinidad política entre derechistas, centristas, etcétera. Y aquí es lo mismo, ¿eh? Messi y Cristiano tampoco fueron muy afrentes al poder, ¿eh? Nunca se enfrentaron a Blatter, nunca se enfrentaron a la FIFA, ni a la UEFA, ni a sus confederaciones. Eran niños bonitos y lindos que además hacían muchísimos goles y eran determinantes para sus equipos. Vinicius sí se ha metido mucho en ese tema y ha estado de la mano con Florentino y con el Real Madrid. Entonces, no creo que sea un robo como tal, pero sí creo que Vinicius, si lo hubiera ganado, hubiera también tenido mucho mérito. De acuerdo. A ver, Marcos Solvera, voy contigo para precisamente saber tu opinión, porque, bueno, es una situación que creo que sí sorprendió a prácticamente todo el medio futbolístico, ¿no? Y en primera me gustaría saber tu opinión, Marcos, respecto a la actitud del Real Madrid. ¿Fue correcto o incorrecto el no mandar a prácticamente nadie? Porque sí, no se lo dan a Vinicius, pero Ancelotti se había llevado al mejor entrenador. Mbappé estaba junto con Harry Kane, ¿no? También compartiendo el galardón de Ger Müller. Tampoco fueron y, obviamente, pues ya al saber que esto iba para Rodri, pues ni siquiera dijeron vamos a presentarnos. Y fue correcto y, evidentemente, si Vinicius es hoy por hoy, a tu parecer, el mejor futbolista y por ello diríamos que sí fue un robo, Marcos. No puedes irrespetar al mejor equipo que tienes. Yo no veo o no me imagino a la NBA faltándole el respeto a los Celtics de Boston después de ser el equipo o la franquicia con más títulos Larry O'Brien de la historia en la NBA. No veo a la Major League Baseball irrespetando a los Yankees que acaban de perder hoy 4-2 en el tercero. La serie prácticamente está definida. No nos hagamos más cosas, ¿no? Dodgers gana mañana. Yo no me imagino a las grandes ligas irrespetando a los Yankees o al legado que tienen los Yankees. Yo no me imagino a la NFL. Incluso, olvidémonos de Pittsburgh y de Pats, que son los más ganadores. A franquicias históricas como los vaqueros. Lo de Washington y Iván es su gran aficionado de Washington. Cuando cambiaron el nombre, a mí se me hizo muy raro que NFL accediera porque al final Green Bay, Chicago, Washington, Dallas, son equipos históricos de la liga. O sea, y aceptaron por otras cuestiones, pero terminaron aceptando. No puedes faltar el respeto al equipo más ganador de España y más ganador de Europa. Es que no puedes. Y en el momento en el que el Real Madrid siente que le faltaron el respeto, está en todo su derecho de decir, no vamos. Como lo hizo Messi. Pero no es ser mal perdedor, Marcos. O sea, de decir, bueno, si no gané yo, entonces ya no me presento. Es que no era como que ser el mal perdedor, porque al final no es como que el entrenador del año se lo fueran a dar a Luis de la Fuente. No es como que el equipo de la temporada se lo fuera a llevar el Manchester United. O sea, el Madrid iba a recoger premios en la gala, ¿no? O Olga Carmona no estuvo dentro de las tres nominadas al mejor balón de oro femenino, o al balón de oro femenino, pero estuvo dentro de las nominadas finales. Sí. También por ahí hubo alguna otra jugadora, estuvo el tema de Courtois y de Looney, que fueron nominados al mejor portero, que el Dibu lo gana. Gracias, Courtois, por lesionarte toda la temporada y por jugar dos partidos para que yo me pueda llevar ese trofeo. Gracias, Courtois, ¿no? Vuelvete a lesionar el siguiente año. Entonces, este tipo de cosas, no era como que digas, ay, no, no voy a ganar a mi madre, me quedo aquí y chingas a mi madre todos. No, porque el Madrid iba a recoger trofeos. O sea, de todas formas, el Madrid iba a recoger a Ancelotti, iba el mejor equipo, apóyase a Mbappé, que sí, bueno, los logros no los hizo con el Madrid, pero vas y lo apoyas. Claro. Claro. Pero este plan macabro y malévolo de UEFA es irrisorio. Yo lo de Messi lo entendía, porque decía, bueno, el enano corre todavía y mete 50 goles y gana el título que quiere ganar y gana lo que quiere ganar en dinero y se fue al Paris Saint-Germain, se juntó con Mbappé, se juntó con Neymar y no ganó absolutamente nada. Pero el marketing que le metieron al Mundial de Qatar y el marketing que le metieron al PSG es impresionante. Claro, o sea, yo lo entiendo. Yo entendía que Messi ganara lo que quería ganar. Yo entendía que Cristiano también, de repente, en 2013 le roban a Frank Ribery, Frank Ribery tenía que haber ganado ese Balón de Oro. A varios le han robado a Marcosea y a Lewandowski, a Haaland, a Iniesta. 2010 fue un robo triple a mano armada y descarado, ¿no? Porque en 2010 no se lo das a Xavi, no se lo das a Iniesta, que aparte Iniesta venía de anotar el gol en la Copa del Mundo con el que España es campeón. Pero incluso creo que hay un jugador mucho más relevante en la temporada que ni siquiera estuvo nominado entre los tres primeros. Y ese es Wesley Snyder. Que gana el triplete con el Inter de José Mourinho, si no me equivoco, Iván. El holandés. Sí, el triplete. Sí, Snyder. Y ni siquiera lo toman en cuenta, ¿no? Iván tiene razón. Esto, más allá de premiar al fútbol, premia a lo popular, ¿no? Al que cae bien. ¿Por qué no se lo dice Carvajal? Claro. Carvajal que gana Champions, que gana Liga, que gana Eurocopa. ¿Por qué no se lo dice Carvajal? Sí. Comenta Iván, y lo dijo muy bien, el tema de la Superliga. O sea, no hay que ser ciegos para darse cuenta que el formato de las nuevas competiciones europeas, o los nuevos formatos de las competiciones europeas, básicamente es calcado de la Superliga. ¿No? Nada más que no hay el famoso descenso y ascenso que quería ser Florentino, ¿no? O sea, y Seferin, en varias ocasiones se ha dicho, y ha demostrado, su ánima versión con el Real Madrid. Seferin se tiene que amarrar el estómago, y Seferin seguramente ya no tiene, ni apéndice, ni vesícula, cada que le tiene que subir a entregar un trofeo al maldito Real Madrid. Esa es la realidad. No les gusta que el Madrid gane, porque el Madrid representa todo lo malo que es el fútbol europeo, para ellos. Claro. O sea, si por Seferin fuera el Barcelona, ganaría la Champions todos los años, o el Bayern, ¿no? O algún equipo italiano, el Inter, la Juve, el Milan, lo que sea. Menos el Madrid, y échale, que los rumores apuntan, que el club amigo, fue el Manchester City. Y que el Manchester City fue el que dijo, oye, pues nos acaban de confirmar que va a ganar Rodri. Y nosotros, o sea, si hay bronca, pues nosotros salimos y te apoyamos. ¿Por qué? Porque UEFA está en cacería de brujas, y ya va por el Madrid, y ya fue por el Atlético, y fue en su tiempo por el Chelsea, y ahorita está con el Manchester City. Hoy el Manchester City puede hasta descender, en caso de que se compruebe todo el, el problema del Fair Play financiero. Ok, el Manchester City, Fair Play financiero. Que no se nos olviden dos cosas. Toda Europa está sujeta al Fair Play financiero. El única, la única liga, el único país, que no estuvo sujeto a Fair Play financiero, hasta 2023, fue la Ligón. De Francia. Sí. O sea, la Ligón, que tenía nexos, de patrocinio, con Qatar. Para el Mundial. Sí, sí. Y el PSG paga sueldos de Neymar, paga sueldos de Mbappé, paga sueldos de Messi, paga sueldos de Donnarumma, paga sueldos de Ramos, paga sueldos de Hakimi, paga sueldos de Vitinha, paga sueldos de Carlos Soler, y los que me digas. Sí. Qué chistoso que cuando terminen Mundial, se acerca el 2023, entrar a la nueva licitación, donde el Fair Play financiero ya se va a imponer en Francia, a partir de efecto inmediato, el primero de enero, no tienen problema en dejar ir a Ramos, no tienen problema en dejar ir a Messi, se quedan con Mbappé, no tienen problema en vender a Neymar, casi casi regalar a Neymar. Sí. Y hoy el saldo del PSG es 50-50. Y hoy nadie puede investigar el país en Germán. Ah, pero ¿por qué? Nacer el Kelaifi, presidente y dueño del jodido PSG, es presidente de una asociación de clubes avalada por UEFA. Y hoy este Ferín y Nacer el Kelaifi, salen agarraditos de la mano por Campos Elisios a tomar un helado. Pues es que es la verdad. Y el tipo es presidente de una asociación de clubes en UEFA. Con todo el problema en el que Qatar está metido, de derechos humanos y de violación a la comunidad LGBT, y todo el problema en el que Qatar se metió, pre, durante y post mundial, para UEFA no existe. ¿Por qué? Porque Nacer el Kelaifi es amigo de ese Ferín. Porque el pitazo de la Superliga, lo dio a nacer el Kelaifi a ese Ferín. Entonces, ¿por qué explota todo esto aparte? ¿Por qué me voy a nacer el Kelaifi al PSG? El 23 de octubre, hace unos días, Kylian Mbappé le ganó una demanda al PSG por todo lo que no le han pagado y se lo tienen que pagar. ¿Y qué es el PSG? Pues sabes que no te pago. Aunque me ganaste la demanda, no te la pago. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cinco o seis años? Se suponía que France Football y FIFA habían separado caminos. Por eso se crea The Best. Y FIFA tiene su propio trofeo. Claro. Ah, bueno, FIFA. Y UEFA, el niño rebelde, dice ah, no, pues es que a mí me funciona quedarme con estos. Por barro. Pues yo me quedo con France Football, ¿no? Y perdón, mamá FIFA, pero pues yo me voy a quedar acá. ¿No? A seguir haciendo lana como desgraciado para dárselo a los equipos de Lituania y que no se vea que me lo estoy clavando, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, hoy UEFA tiene mucho que ver el pellizcón para Florentino Pérez. Pues sí va a doler. Porque sí va a doler. Pero... se tienen que acostumbrar a eso. Hoy el mensaje desde Madrid no desde el Real Madrid desde Madrid es no voltear nunca más a volver a ver al Balón de Oro. Nunca más. El Balón de Oro ya para el Real Madrid no existe. Es el mensaje... Pero Marcos, siempre se había siempre se había manejado la narrativa de que el Real Madrid era el equipo el poderoso, el protegido, al que ayudan los árbitros. Entonces, ¿qué está pasando, Marcos? O sea, porque siempre se llegó a decir eso, ¿no? La investigación contra el... de un equipo por ayudas del árbitro nada más hablan en catalán, ¿no? No hay que decir mucho más. El caso Negreira. Sí, 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 sí. Es correcto. Y ponle que sí los ayuden. Pero Florentino y antes de Florentino y antes de antes de Florentino pues saben cubrir muy bien sus huellas y no andan depositando 150 mil dólares o 150 mil euros cada año a la cuenta corriente de un exárbitro. Sí. me acuse de me estoy asesorando. O sea, son muchas fallas. Creo que al final el tema en donde Vinicius está destapando todas las irregularidades que hay en FIFA y en UEFA con el tema del racismo termina por molestar a Seferin obviamente termina por molestar a Jan Infantino y es pues no se lo das. ¿Por qué no se lo das? y lo comentábamos en el último programa que me invitaste cuando justamente ocurrió un tema en el derbi y yo lo decía UEFA se puso patas para arriba en la Euro cuando Hungría claramente está en contra de los derechos de la comunidad LGBT y que hace Alemania Alemania responde con todo el alianza alianza pintado con los colores de la bandera no les gustó sancionaron no pero no sancionas a equipos antisemitas en Israel no funciona no 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 sancionas a equipos antisemitas racistas abiertamente racistas en Rusia es muy doble cara FIFA ya eso de toda la vida celebras celebras un mundial en Rusia celebras un mundial en Qatar hoy estás a un año de anunciar un mundial en Arabia y si Qatar es malo y si Qatar fue malo Arabia es peor lo de Arabia va a ser una patada en las pelotas de todo el aficionado del fútbol que de por ser el mundial del 30 ya es una patada pero bueno tres edes increíble o sea pero en ese tema dices ok este este el 7 el nuevo 7 del Real Madrid te está diciendo que tus políticas contra el racismo no funcionan y el tipo tiene todos los micrófonos del jodido mundo enfrente de él toda la atención la tiene Vinicius Junior y ahí es cuando dicen ah pues es que ya no es el grito de puto en el en México güey porque pues ese lo pueden en chingados a jugar la CONCACAF los de la CONCACAF nada más ahora es Vinicius el que tiene el foco y sale Rodrigo y sale Rodrigo y sale Militao y sale Rüdiger y hoy cuando tendría que salir y callarse y no decir nada después de lo que pasó con la Min que era el pretexto perfecto para FIFA para UEFA para la Liga para sancionar al Real Madrid sale Vinicius a decir pues estoy con ustedes con Reviña con Ansu con la Min no importa el color de la camiseta carajo o sea que no pase esto y ahí es cuando FIFA dice FIFA y UEFA dicen no me conviene ¿sabes? se lo van a terminar dando si algún jugador del Real Madrid va a ganar el Balón de Oro en los próximos cinco años seguramente va a ser Jude Bellingham y Kylian Mbappé yo ya no veo a Vinicius Junior con la posibilidad de ganar un Balón de Oro entonces para mí si es robo por la manera en la que se gesta por la manera en la que todo el mundo sabía que Vinicius iba a ganar el Balón de Oro si no lo iba a ganar Vinicius estaba Toni Kroos y si se lo daban a Toni Kroos bueno es un homenaje se va a retirar la carrera que tiene está bien nadie va a decir nada si no se lo das a Toni Kroos si no se lo das a Vinicius bueno pues dáselo a Carvajal sí ahora vas a vas a juzgar el Fair Play dáselo a Andrés Guardado el que viene hombre o dáselo o dáselo a Ricardo Marín o a Chicharito vas a juzgar el Fair Play que eres un concurso de popularidad pues incluye a las demás confederaciones y que el Balón de Oro del 2025 lo gane un árabe por ser proactivo en su comunidad y olvidémonos del jodido fútbol así de sencillo ahora ahora lo que me llama mucho la atención es esto que mucho se menciona que ya también ya es como que un concurso de popularidad Rodri personalmente no se me hace el más popular no se me hace un jugador carismático un jugador que a lo mejor sea el referente siquiera del Manchester City no lo es obviamente en el mismo equipo donde juega hay otros que tienen un mayor brillo no hablemos en particular de Haaland simplemente no un hombre que también quizás a lo mejor por méritos ya también se lo hubieran dado y no fue así pero el que se lo terminen dando a Rodri que hoy por hoy también no es como que el más brillante y como bien lo mencionaba Iván en su momento no está pasando por la mejor de sus etapas pues si llama poderosamente la atención para redondear esto Anaí bueno no sé si a ti te haya sorprendido precisamente esta noticia porque es evidente que como bien lo dijo Iván bien lo dijo Marcos creo que todos dábamos a Vinicius el brasileño como el ganador precisamente de este de este trofeo si la verdad a mí también me sorprendió todos esperábamos que fuera Vinny por todo lo que ha hecho pero aquí sí creo que no fue tan un gran robo o sea no lo veo como tal porque también Rodri ha hecho las cosas bien tal vez el torneo el año pasado sí merecía más porque fue campeón pero también hay que tomar en cuenta que fue aquí uno de los parámetros que también se mide es cómo les va en selección tanto con el club como con selección y recordemos que Rodri le fue bien con la selección española fue campeón de la Euro y creo que para mí es parte importante de las selecciones referentes es el cerebro casi casi entonces en ese sentido sí creo que le doy un poquito el beneficio de la duda de decir bueno en ese sentido sí creo que es merecido sí esperaba yo en lo personal que fuera Vinny sí me sorprendí un poco pero no creo que haya sido un robo como tal de alguna manera creo que tienen fundamentos como para dárselo también a Rodri entonces solamente como para redondear esto pues sí lo que hizo con la selección española lo respalda un poco pero en realidad lo que hizo el Real Madrid fue decir estamos unidos aquí hay unidad no me presento estoy apoyando a mi jugador lo cual me parece bien aunque sea políticamente incorrecto entonces ahí se ven pueden decir que son malos perdedores pero en realidad yo lo veo como unidad y en ese sentido sí estoy de acuerdo pues sin duda ha sido algo que ha zarandeado al medio futbolístico y es una situación que curiosamente para muchos termina por desprestigiar todavía aún más este galardón el cual muchos ya no le dan credibilidad evidentemente desde hace varios años por lo ya comentado ¿no? sí desde 2010 como bien lo mencionaba Marcos donde empiezan a saltarse a jugadores como Iniesta después un poquito más adelante vino lo de Lewandowski lo del mismo Haaland se lo terminan dando a Luka Modric casi casi como por lástima en un momento dado pero era más que obvio que en un momento dado lo tenía que haber recibido el croata ¿no? lo de Benzema bueno sí ese de 2018 es todo de Cristiano Ronaldo ¿sí? ese de 2018 es de Cristiano Ronaldo digo lo de Lewandowski se entiende por el hecho de la pandemia pero creo que incluso ahora presenta hasta un desfase el trofeo ¿no? digo se lo pudiste haber dado en 2021 no se lo das se lo das a Messi se lo pudiste dar en 2022 que que tampoco se lo diste porque se lo ganó Benzema y en 2023 oye digo tú hubieras esperado para premiar 2022 ¿no? esperas a que termine el mundial no premias a Benzema premias a Messi y con justa razón nadie hubiera dicho nada pero no 2023 que aparte es el año donde si Rodrigo lo gana nadie dice nada porque Rodrigo hizo un temporadón increíble o sea ganó Premier ganó Liga ganó bueno ganó Premier ganó Champions ganó la Carabao Cup ganó la FA Cup o sea el Trebol en en Inglaterra nadie hubiera dicho nada si Rodrigo la gana el año pasado ¿no? pero se lo dan a Messi habría que ver también este cuántos cuántos este balones de oro fríamente deberían de tener eh Lionel ¿no? o sea nada en contra de él porque sabemos que es un jugador brillante pero por ahí parece que tiene más de los que debería y seguiría teniendo más que sea normal sí 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 bueno ahí la situación de el balón de oro que en esta ocasión pues va para Rodri ¿no? increíble de una un escándalo que ha generado mucha polémica eso evidentemente y que llama poderosamente la atención bueno rápidamente antes de empezar a pronunciar Iván Ruiz ¿qué te pareció la última jornada de Champions que tuvimos? porque mira que evidentemente no han parado las sorpresas se dieron unos encuentros realmente espectaculares por ejemplo ¿qué decir? ahorita que estamos hablando del Madrid lo que ocurrió en el Bernabéu con el Dortmund ganando dos por cero y después una voltereta espectacular que termina en cinco por dos el Barcelona que finalmente se sacude sus demonios y vence al Bayern Múnich lo de Lille pegándole al Atlético de Madrid precisamente en España de llamar la atención la victoria del Inter sobre el John Box John Boyce entonces ¿qué te ha parecido esta jornada de UEFA Champions League? la tercera de ocho Iván espectacular de nueva cuenta se me hace otra vez sí la idea de Fiorentino es súper buenísima gracias por la idea me encanta me fascina copy-paste ese powerpoint les ha de haber quedado espectacular mejor que los de Rafita Puente mejor que los de Michelle de Año mejor que los de cualquiera de cualquier vendehumo pero sigue habiendo jornadas con muy buenos partidos y con partidos verdaderos o poríferos y que no valen la pena pero ya no importan porque antes creo que saltamos ya la idea de que tienen que ser los grupos y se tienen que enfrentar dos veces creo que ya saltar eso y poner a estos equipos en diferentes circunstancias en diferentes estadios y que todas las jornadas de Champions League tengan por lo menos un partido interesante se me hace tremendo y creo que sigo apoyando esta idea no dejar a los equipos a los equipos de media tabla que es lo que Fiorentino en algún momento decía ¿no? estos no van a aportar nada fíjense quién está en la tabla en la parte alta de la tabla de la UEFA Champions League no aportan nada es el Lille el Lille es el el número uno el Lille y el Lille y el Lille y el Lille es el número dos pero es que no aportan nada pero nadie los gris pero nadie los gris es el Lille pues lo vieron y lo vieron la jornada pasada cuando le ganaron al Real Madrid lo vieron y le dieron el super poco y ahora pueden y le pegaron al Atlético entonces yo yo nada más les digo que a pesar de todo la Liga MX produce muy buenas competencias y les estamos las están copiando por todos es espectacular pero ya más allá de eso si lo del Borussia Dortmund un equipo pecho frío es terrible lo que tienen mentalmente en la cabeza un Madrid que remontó con la camiseta que remontó con los nervios de un conjunto de Nur y Zajin que realmente ya no tuvo gas cuando metieron el 2-2 igual el tema del Barcelona que parecía que todavía tenía ciertos detallitos cuando le empata ahí el Bayern Múnich pero lo de Vincent Kompany la verdad no sé a quién se le ocurrió en el Bayern Múnich haber contratado a Vincent Kompany como entrenador había hecho cosas interesantes en Bundesliga Kompany no se vio igual el tema del Inter el Inter que sufrió 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 minuto 89 tiene que venir Marcos Turam en un rebote gol el Inter está entre los 8 primeros si hay sorpresas como el Aston Villa como el Lille el Atlético de Madrid es un desastre en este sentido como que siempre se esperaba que el conjunto del Cholo robara puntos cuando eran los grupos y todo pero ahora tiene que ir partido a partido y se nota que ya se está desgastando la fórmula el City tuvo una salida bastante fácil que no tuvo ningún problema pero de ahí en fuera creo que esta Champions está cumpliendo con lo que queremos es una pena que lo que es su espejo que es la Europa League que sí se está llenando de partidos realmente soporiferos y horribles que si no ves a la Roma o al Manchester United que va a seguir estando en esos puestos de Europa League como siguen como va siguiendo ya se va ya se va Eric Ten Hag ya se va hoy ya dieron el paso con Eric Ten Hag pero y ahora quien sabe quien se va a echar ese torito hoy el relevo sacó una nota interesante diciendo que después de Ferguson ha habido por lo menos tres años donde el Manchester United ha tenido tres entrenadores tres años en una competencia como la Premier League tener tres entrenadores y dos interinos en tres años desde que se retiró Ferguson es complicado entonces pero va bien creo que la competencia va bien creo que todavía podemos ver algunos algunos buenos partidos por ejemplo el Arsenal va a visitar ahora al Inter eso va a ser un increíble partido yo creo que de la jornada entonces veremos qué pasa yo entro Super League oye Marcos este de igual forma semana negra para el madridismo no solo por lo de hoy perdieron el clásico Marcos y de una forma espantosa el Barcelona el Barcelona después de no sé cuánto no solo se sacudió los fantasmas de haber vencido al Bayern Múnich sino que ahora lo hace de una manera contundente precisamente en el Bernabéu hay preocupación Marcos o no pasa nada nosotros ganamos títulos y no campeonatos títulos y no clásicos perdón perdón también hay que entender el Real Madrid va a perder a David Alaba David Alaba ya se va a retirar no se va a recuperar de la lesión que tiene en la rodilla le cuesta mucho trabajo entrenar no soporta el dolor Alaba se va a retirar el tema de Courtois que está lesionado parece que incluso Lunin ahí por ahí el tema de Lunin es un berrinche ok porque no está considerado como titular y bueno a eso juntale la baja de Carvajal la baja de Toni Kroos que es lo más sensible que ha pasado el Real Madrid el Bellingham tampoco físicamente no termina por estar bien que Rodrigo no termina por acoplarse y que tienes a dos extremos jugando en la izquierda Mbappé no se acomoda como delantero me cortaron a mi querido Marcos no hombre a ver estábamos estábamos este precisamente escuchando al buen Marcos ya me le bajaron el switch una cosa increíble válgame el cielo bueno este vamos a intentar recuperar la comunicación evidentemente pero es notorio que sin duda la la derrota del Real Madrid en el clásico también llamó la atención porque esperamos un encuentro mucho más parejo y terminó en una derrota realmente aplastante por parte del conjunto blaugrana pero bueno ya para empezar a despedir pues vamos a dar pronósticos de lo que va a ser la fecha número 15 de la apertura 2024 Liga MX fíjense de lo que son las cosas estábamos hablando justamente de lo que pasa en Europa la Champions lo del Real Madrid y ahora pues aterrizamos con un Querétaro contra Juárez válgame Dios o sea así así son las cosas aquí nos tocó vivir y pues con ese partido tenemos que comenzar próximo viernes arranca la fecha 15 Anaí te pregunto Querétaro contra Juárez ay Dios mío no 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 viernes botanero de plan no pues un empate no 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 hay a quien irle vale adiós Iván este no ya 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 jugaron como seis veces estos equipos estamos como que en ese loop no así de que siempre se están dando este tipo de partidos siempre el loop del infierno si ya me di cuenta este Juárez vamos por un empate no no hay para dónde hacerse Mazatlán recibe al América Anaí América vamos con las águilas Iván empate vamos con América solo recibe a los Tigres están ahí híjoles está parejón juegan en Tijuana ¿verdad? vamos por un empate Iván Tijuana vamos con Tigres Toluca recibe al León Anaí Toluca Iván Toluca vamos con los Diablos San Luis recibe al Puebla Anaí San Luis Iván sí San Luis San Luis también a ver permítanme porque ya parece que mi querido Marcos regresa Marcos ya te recuperamos ¿ahí nos escuchas? ay 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 Marcos ¿nos escuchas? creo que ahorita nos está fallando un poquito el audio lo que son las cosas ya ahí está mi querido Marcos oye ya vamos ahorita con lo de los programáticos mi querido Marcos me gustaría escucharte para saber por quién apuestas de mira nada más para qué juego llegaste San Luis Puebla empate no 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 pero a ver acá ya se pone mejor Anaí Chivas reciba Pumas ay vamos a darle el voto de confianza a la Chivas vamos por Guadalajara Iván Pumas Marcos por momento Pumas empate Rayado recibe al Atlas Anaí lo siento Juanito gana Rayados Iván Marta Ray Marcos Rayados vamos a ponerle al Rojinegro más por compromiso que por otra cosa Pachuca contra Necaxa Anaí uy empate Iván empate Marcos equipo que estrena gana Necaxa con algo técnico ay por Dios empate y finalmente el encuentro que cierra esta jornada número 15 Cruz Azul recibe a Santos Anaí Cruz Azul Iván empate venga Marcos que dijo empate Cruz Azul vamos con con la máquina si digo en otros que pintaba más parejo los ha llegado a sacar acá ni que decir bueno pero se nos ha terminado el tiempo chicos no me queda más que agradecerles enormemente que nos hayan acompañado Anaí de verdad mil gracias por haber estado con nosotros no al contrario Juanito Iván Marcos un placer estar aquí con ustedes ya saben platicando de todo esto que nos gusta y que hay que estar muy al pendiente porque se viene mucho más fútbol mucha más información y bueno pues que tengan una excelente semana futbolera todos gracias muchísimas gracias Marcos volverá bueno redondeando tu comentario porque nos cortaron el cable la conexión mi querido Marcos este como resumirías entonces esta semana para el conjunto merengue lo dijiste nosotros celebramos títulos no clásicos las cuentas se hacen en mayo nos vemos en mayo perfecto muchísimas gracias Marcos nos vemos Juan gracias por la invitación Iván Anaí y habría que preguntarle Iván cómo pasó el fin de semana después de la remontada de la Juve hombre partidazo cuatro cuatro increíble Iván Ruiz de igual forma muchísimas gracias por habernos acompañado no gracias a ti Juanito Marcos Anaí se me hizo muy extraño muy extraño de ti Juanito muy extraño que no estemos hablando del verdadero tema que nos atañe sobre la gran salida de Emilio Azcárraga de la presidencia ejecutiva de Televisa de por qué está saliendo de por qué está saliendo ya lo hablaremos después es que todavía todavía faltan más capítulos de la novela Iván ya nos quieren desafinar al ave pero no espérate no va a desafinar a nadie pero simplemente simplemente me está dando o sea cuántas cuántas veces he tocado ese tema cuántas veces les he dicho que era demasiado extraño que en un cuento donde los dos protagonistas principales viven en Reino Holandia del Norte o sea con CACAF sus dos principales fuentes que empezaron a señalar con el dedo a todos y que y que pusieron en grave riesgo a la UEFA a la UNCAF a la a la asociación este ¿cómo se llama? a la africana y obviamente con CACAF que es todo un reino espectacular era muy poco probable que algún mexicano no estuviera salpicado demasiado 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 acá todos somos honestos Iván lo que sí lo que sí es que Azcárraga es la punta de un iceberg mucho más profundo que no 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 Emilio Azcárraga era la punta al revés del iceberg es increíble que vaya sacado el cubo de hielo con la mano porque en realidad él era el último en caer ahora viene cuál era el proceso con John Delvisa alguien habló si no confían cuál era el proceso con DC de María más los que venían de atrás cuáles eran las conexiones que tenía esta empresa con Tays Sports cuáles eran las consecuencias que tenían con los derechos televisivos hay mucho de dónde sacar pero la punta del iceberg empezaba desde ahora sí que sacaron pusieron la mano y sacaron la punta del iceberg Emilia Azcárraga es un es nada más una víctima una terrible víctima pero que puede sacar mucho jugo de eso que sigue siendo el FIFA gay nueve años después no de acuerdo y justamente no me parece que van a venirse todavía varios capítulos en torno a esta investigación hay que llevar las cosas con calma así lo vamos a tratar claro que sí porque es evidente que pues a lo mejor y por eso pues ya se acabó Libertadores Copa América y demás no pero bueno vamos a darle un poquito de tiempo al tiempo por lo pronto muchísimas gracias chicos se nos ha terminado el tiempo les mandamos un fuerte abrazo cuídense y hasta la próxima